Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, pero ha ido pasando el tiempo, vale, y uno se va perjudicando y ya ni se habla de él. ¿Os acordáis que había una época en internet en la que se decía mucho esta frase de hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Yo nunca he sabido a qué se refiere. Creo que es una canción y creo que es de Andy y Lucas, pero igual no, ¿sabes? Tampoco me ha afectado nunca mucho. Quiero decir, he dormido muy bien todos estos años sin saber quién es el chico de las poesías. Igual hasta me he cruzado con él por la calle y me ha dicho, hola, buenas, soy el chico de las poesías y yo me da igual, llevo prisa, de verdad, me da igual, cuéntale tus poesías a otra. No sé, no sé quién es el chico de las poesías, pero sí sé algo, ¿sabéis qué sé? Decir muchas veces saber, usar mucho el verbo saber es algo que sé hacer. Y aparte sé que a Pierre Gasly le queda poquito en Red Bull Racing, ¿por qué? Yo qué sé, porque soy influencer y estas cosas no las cuentan en primicia, ¿vale? Así que no es broma, no es por ser influencer, es porque soy capaz de darme cuenta de lo que está pasando, ¿vale? Su rendimiento es muy pobre, muy, muy pobre respecto al de Max Verstappen y respecto al de cualquier piloto que tenga dos manos, prácticamente. Y es cuestión de tiempo, creo, que le releguen, ¿vale? Que le digan, oye, ha sido un placer, Pierre, no, pero ¿qué? Si yo estoy bien. No, no, ya, pero nosotros no, ¿vale? Te puedes ir, cuando quieras. Cuando quieras, no, ya, te puedes ir ya. De hecho, estás tardando. Entonces, como creo que es inminente, salvo cambio milagroso de actitud, sí tiene otra oportunidad para otra carrera más, que yo creo que todavía le quedan un par a lo mejor, Pierre Gasly, he preparado una lista con algunos pilotos que creo que podrían sustituirle. No que quiera, ¿vale? Que creo, que aparte de que pueda querer más o menos, que creo que podrían sustituirle. Pero lo cierto es que Pierre Gasly, su mayor baza ahora mismo, es que no tiene una amenaza real, una amenaza real de alguien que le pueda quitar el puesto. Una amenaza de, no, es que mira, viene este tío por detrás y es que te va a quitar el hueco, como le pasó a Kvyat en 2016 con el propio Verstappen, ¿vale? En ese momento, no es tanto lo mal que lo estaba haciendo Kvyat, sino lo bien que lo estaba haciendo Verstappen. Entonces, por eso perdió el hueco. Pero ahora tenemos esta bonita dicotomía de que no tiene a nadie por detrás Pierre Gasly que diga, no, no, es que esta persona está viendo ese asiento ya. Ahora, aún así, he sacado algunos nombres, ¿vale? Lo vamos a poner aquí encima de la pantalla, ¿vale? No encima, sino en la pantalla. Y vamos a comentar las posibilidades que veo a cada uno, ¿vale? ¡Empezamos! Bien, lo primero en lo que te da por pensar es en los pilotos de Toro Rosso, Dani Kvyat y Alex Albon. Para mí, quizá sea el que más probabilidades tiene de los dos, evidentemente es Dani Kvyat. ¿Por qué? Por experiencia, ¿vale? Es un piloto que ya lleva unos años en Fórmula 1, que ya ha estado en la propia Red Bull. Y aunque es cierto que sería un poco loco, ¿no? Que volviera a Red Bull después de que le bajaran a Toro Rosso y que después le echaran de la Fórmula 1. Creo que si tienen que subir a alguno de los dos muchachos de Toro Rosso, será sin duda Kvyat. ¿Por qué? Porque el caso de Albon es todavía complicado, ¿vale? Es verdad que está haciendo mejor temporada incluso que Kvyat por ahora. Pero tampoco está destacando de una manera loquísima, ¿vale? Es cierto que este Toro Rosso es peor que el del año pasado. Y además, no es un piloto todavía experimentado. Le falta mucho, ¿vale? Acaba de subir de Fórmula 2. Lleva 8 carreras en Fórmula 1. Sería una locura que lo subieran ya, ¿vale? Dicho esto, estamos hablando del hipotético caso de subirlo ya. Si fuera ya el cambio, sí sería Kvyat, de toda la lista de los que voy a decir, el que más posibilidades tendría. Si fuera final de temporada y aguantaran a Gasly toda temporada y estuviéramos hablando de temporada 2020, creo que no sería ninguno de los dos la opción más clara para Red Bull. Lo querría yo. A mí sí me gustaría que subiera Kvyat. Creo que ahora mismo daría un mejor nivel que Gasly. Pero es cierto que tampoco iba a ser un salto espectacular, ¿vale? No creo que Kvyat pudiera competir con Verstappen con el nivel que está mostrando Verstappen ahora mismo. Aunque sí creo que estaría más cerca, ¿vale? Si tuviera que hacer Red Bull, de verdad, el cambio ya de decir ya es que no aguantamos más a Gasly, creo que lo lógico y lo normal sería descender a Gasly a Toro Rosso y subir a Kvyat a Red Bull. Nico Hulkenberg. Aquí está la opción, la otra, ¿vale? Que aguantaran a Gasly toda la temporada, cosa que me extrañaría, cosa que me sorprendería bastante, pero puede pasar, y fueran a por Nico Hulkenberg. ¿Por qué? Porque acaba el contacto con Renault. Esta es la opción más clara. Vaya gallito me ha salido, pero vamos a tirar para adelante como si no hubiera pasado nada. Esta es la opción más clara si realmente estuvieran pensando en futuro, ¿vale? Y en un piloto de garantías para el año 2020. Ahora mismo sería una locura ficharle, no vas a desestructurar Renault. Yo creo que era mitad temporada, no creo que pasara. Aunque yo estoy seguro que si a Hulkenberg le dicen, oye, vente, iría, ¿vale? Porque es como una de sus últimas balas para poder luchar por podios alguna vez en su carrera deportiva en Fórmula 1. Pero creo que, de hecho, es el piloto que más posibilidades tiene para el año que viene ser piloto de Red Bull, ¿vale? Insisto, acaba contrato. Renault, el proyecto Renault no ha terminado de cuajar todavía desde que volvieron, ¿vale? No termina de ser un proyecto estable, ni creíble, ni afianzarse. Por ejemplo, McLaren este año ha conseguido ser esa cuarta escudería a la que aspiraba Renault. Y Renault no es capaz de afianzarse ahí, ¿no? Le cuesta, le está costando mucho quedarse. Ya no llegar a los tres de arriba, sino ser ese cuarto equipo del que tanto se hablaba de que este año tendrían que por lo menos ser, ¿vale? Además, con toda la inversión que hicieron en Daniel Ricciardo como piloto, creo que ese hueco, creo que Nico Hülkenberg tiene muchas posibilidades de irse el año que viene. Si Red Bull le ofrece un buen contrato. Y si no también, creo que Hülkenberg querrá ir a Red Bull para probar un coche ganador, que también se lo merece en su carrera alguna vez. O ya no ganador, un coche top, digamos. Esta opción la vería complicada, pero es cierto que desde que el año pasado ficharon, si fue el año pasado, no hace un par de años que llegó a aquellas carreras, desde que llamaron a Brendan Harley de vuelta del WEC, ¿vale? Me creo que Buemi pudiera ser una opción para Red Bull. Me extrañaría un poco, ¿vale? Porque es verdad que ha ganado un par de mundiales de Fórmula E, si no me equivoco. Y en la resistencia se está saliendo, ¿vale? Como compañero de Alonso. Pero lo vería complicado por el volver a llamarle, ¿no? Es como raro, hace mucho tiempo ya que no corre Buemi en la estructura de Red Bull de Fórmula 1. Bueno, Toro Rosso yo creo que su época era 2011-2012, si no recuerdo mal, sus últimas temporadas. Que no lo hacía mal de todo, ¿vale? Pero lo vería complicado. Aún así, creo que es un fichaje con posibilidades incluso de entrar ya mismo, ¿vale? Este no sería como Hulkenberg, sino que podría ser un poco como el caso de Kibia Talbon, de que entrara ya mismo. Pero también me extrañaría que a Gasly, si le sacan de Red Bull, no le bajaran a Toro Rosso, ¿vale? Me extrañaría que le dijeran, oye, fuera directamente a la Fórmula 1. Me parecería extraño, por eso es por lo que no veo mucho sentido al plan Buemi. Pero puede ser, la posibilidad está ahí. Y creo que es un tío con talento suficiente como para al menos merecerse la oportunidad. Lo único que me parecería raro, insisto, entrar directamente a Red Bull, ¿vale? Pero está ahí la posibilidad. Yo le veo menos posibilidades que a Kibia, por ejemplo, pero más que a Albon. Si nos ponemos en una escalera, le vería más posibilidades que a Albon a Buemi. No va a pasar, ¿vale? Ya está, Fernando Alonso no va a pasar. Porque quiera, no, me encantaría. Creo que es un coche competitivo para Fernando Alonso y que podría luchar por podios e incluso por victorias. Pero no va a pasar, ya está. Es onda. ¿Os acordáis lo bien que se lleva Fernando Alonso con onda? ¿Verdad? Pues eso, ya está, fuera. Le quería poner solo para aclarar que no, ¿vale? No, no va a pasar. Esta posibilidad, yo reconozco que me la estoy inventando, ¿vale? Quiero decir, no hay que yo sepan, han saltado noticias de rumores de que Red Bull quiera a Ocon. Pero creo que es un piloto al que, si no Red Bull, cualquier otra escudería que necesite pilotos tendría que acechar, ¿vale? Creo que también puede ser que el año que viene se vaya a Renault cuando Hulkenberg fiche por Red Bull si al final pasa eso. Pero si no, creo que Red Bull no debería descartar que este muchacho está desesperado por salir de Mercedes, yo creo. Porque Valtteri Bottas está siendo competitivo este año, le está medio compitiendo a Hamilton bien, ¿vale? Está siendo un muy buen segundo piloto, Valtteri Bottas. Y además Valtteri Bottas es representado de Toto Wolf, ¿vale? Es, digamos, su vaca protegida. No sé si se protegen las vacas en algún país, creo que en la India solo. Pero bueno, vamos a ver por hecho que en Mercedes tienen esa costumbre india de proteger vacas y en este caso proteger Bottas, ¿vale? Es una costumbre que tienen allí. No sé, se lo pasan muy bien. Y creo que Bottas tiene ese puesto a nada que lo haga bien, como lo está haciendo hasta ahora, ¿vale? ¿Que es cierto que había otros que lo harían mejor? Sí, por supuesto. Pero, oye, mientras tengamos al que gana títulos y, por otro lado, al que hace podios y suma puntos para los constructores, es que es un plan perfecto sin fisuras. Yo me extrañaría mucho que Mercedes se la jugara con... Vamos a poner a Ocon, que igual le mete presión a Hamilton, ¿no? No lo veo, ¿vale? No lo veo. Entonces, creo que el hueco de Bottas está muy bien asegurado. Creo que Force India, que es el otro equipo motorizado por Mercedes. Este Lance Stroll está fijo, ¿vale? Está fijo porque hasta que se vaya el padre estará ahí fijo. Y Sergio Pérez, tampoco creo que lo saquen de ahí porque no ha hecho mérito, desde luego, para que lo saquen de ahí. Y te queda Williams. Williams, sí, yo creo que Kubica el año que viene nos seguirá, ¿vale? Pero, ¿de verdad si a Ocon le plantearan Red Bull no preferiría ir a Red Bull y que le den por culo al programa de Mercedes? O sea, o que a lo mejor se quedara una pequeña cláusula de poder volver por una cantidad de dinero o lo que sea. A mí me extrañaría que Ocon, si le dieran a elegir entre un Williams el año que vino Red Bull, eligiera Williams. Aunque siguiera dentro de la familia Mercedes y pudiera en algún momento subir a Mercedes o lo que sea. O sea, creo que Ocon es un fichaje que Red Bull se debería plantear porque su programa de jóvenes pilotos está muerto. Hace poco despidieron a Dan Tictum, ¿vale? Que era este muchacho que ganó Macao el año pasado, si no me equivoco, que prometía muchísimo. De hecho, creo que ha llegado a hacer libres con Toro Rosso. Y no ha funcionado. No ha funcionado la Super Fórmula japonesa, creo que está haciendo muy, 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 muy mal. Y se ha quedado fuera. De hecho, han fichado a Patricio Ward, ¿vale? Este muchacho de la IndyCar. Que para mí, lo de fichar chavales de la IndyCar o de la IndyLights para traerlo a la Fórmula 1. Es que son muy distintas, ¿vale? O sea, no sé qué tal funcionará. Lo hizo bien en su primer fin de semana en Fórmula 2 en Austria, ¿vale? Patricio Ward. O sea, dentro de lo que le puedes pedir a un tío que viene de la Indy. Que no tiene nada que ver casi con la Fórmula 1. Ni con la Fórmula 2. Pero bueno, lo hizo bastante bien. Y vamos a ver qué tal funciona. Desde luego, ahora mismo es una locura pensar en Patricio Ward como piloto de Toro Rosso ni de Red Bull, ¿vale? Pero, vamos a ver. Creo que Ocon es una posibilidad. Que es un piloto que necesita correr, ¿vale? Tiene muchísimo talento. Recordemos que Ocon y Verstappen competían, ¿vale? A tope y a veces ganaba Ocon. O sea, no estamos hablando de un manco y yo le quiero ver en Fórmula 1. Y creo que Red Bull es un buen sitio para Esteban Ocon. Y creo que terminará saliendo Esteban Ocon del programa de Mercedes. Básicamente porque no tienen hueco. Si es que no tienen hueco. Es que no hay hueco. O sea, en Williams sí es verdad que Russell... Porque a Russell le querrán ascender. A lo mejor a Force India, no lo sé. A Mercedes, no creo. Es muy complicada la situación del programa de jóvenes pilotos de Mercedes. No sé qué pueden hacer. Así que no tengo ni idea. Por eso creo que en ese río revuelto, por decirlo de alguna manera, en Red Bull o quien sea. O Renault, si se le expira a Hulkenberg, tendrían que echar la caña a por Esteban Ocon. No lo sabemos nadie, ¿vale? ¿Quién sabe a quién pueden fichar? Yo al final he decidido poner estos nombres porque creo que son los que más posibilidades tendrían para correr en Red Bull. En el hipotético caso, que yo creo que es poco hipotético, de que Gasly no acabe la temporada. Como resumen final, si no acaban la temporada de Gasly, si lo echaran en la siguiente carrera o antes incluso la siguiente carrera o en las dos próximas, creo que Kiviat o Buemi son los que más posibilidades tienen, ¿vale? Ya son del programa Red Bull, Kiviat ya conoce Red Bull el equipo. Creo que son los que más posibilidades tienen y un descenso, digamos, de Gasly a Toro Rosso, ¿vale? En el caso de Kiviat, si fuera Buemi el que entrara, sería Buemi, creo, a Toro Rosso y Kiviat a Red Bull igual. Es que me extrañaría que metieran a Buemi directamente en Red Bull, la verdad, me extrañaría bastante. Pero bueno, serían las dos posibilidades. Si aguantan hasta final de temporada, aquí se abre el mercado, ¿vale? Y se abren las posibilidades. Puede pasar cualquier cosa, pero creo que ahí estaría en primera posición Hulkenberg para ocupar ese asiento. Después, Esteban Ocon y después, pues ya yo qué sé. O sea, pueden fichar a otro, ¿vale? También parecía súper evidente que en 2017 iba a ser Pascal Berlein el compañero Luis Hamilton en Mercedes. Y mira, ¿vale? Lo que pasó. Así que no tengo ni idea, pero lo veremos más adelante. Dicho eso, Fons, ¿tú despedirías a Pierre Gasly ya? Es que son ocho carreras ya. Son ocho carreras y la fórmula no es muy exigente. Y creo que Red Bull debe exigir, ¿vale? Y tiene la suerte de que no hay nadie por detrás llamando muy fuerte a las puertas. Yo quizá ahora mismo todavía le aguantaba. ¿Por qué? Porque Kvyat, es cierto que te va a conseguir más puntos que Gasly, pero no te va a revolucionar aquello, ¿vale? No vas a empezar a tener un piloto que quede justo pegado a Verstappen, creo. Sinceramente, mira que quiero a Kvyat. Pero desde luego creo que Gasly no está haciendo méritos para renovar. Así que si le despidieran, es que creo que no podría protestar. Y entendería que Red Bull quiera luchar incluso por ser segunda en el Mundial de Constructores teniendo en cuenta lo bien que está Verstappen, ¿vale? Es que necesitan un piloto que apoya a Verstappen en tema de puntos. Yo veo muchas posibilidades de que no acabe la temporada. Pero tiene esa suerte de que no hay nadie por detrás llamando. Y creo que Pierre Gasly no es un mal piloto. Creo que Pierre Gasly es un buen piloto totalmente desmoralizado. Con la mente totalmente destrozada por la paliza que le está metiendo su compañero. Y no pasa nada. A Van Doren le pasó algo parecido con Fernando Alonso estos dos últimos años. Y ya está, son pilotos muy buenos que prometían mucho, ¿vale? Sí, pero a veces no es lo mismo destacar en un equipo en el que no te exigen nada. Como es Toro Rosso, por ejemplo, donde Gasly le hizo muy bien. Pero cuando llegas a los sitios donde te exigen resultados, donde la presión mediática está encima tuya y donde tu compañero es probablemente uno de los tres mejores... No, probablemente no. ¿Qué coño? Uno de los tres mejores pilotos de la parrilla actual. Pues oye, las comparaciones llegan, la presión llega y no todo el mundo es tan buen piloto como tan buen mentalista, voy a decir. No todo el mundo tiene esa madurez mental para aguantar la presión que conlleva estar en un equipo top, en un equipo ganador y poder ser campeón del mundo. Buenos pilotos son todos en Fórmula 1, muy buenos pilotos son prácticamente todos. Pero esa presión mental no se entrena, ¿vale? Esa se tiene o no. Y hay pilotos que no pueden con ella, como fue el caso de Stoffel Van Doren o de muchos más que hemos tenido a lo largo de la Fórmula 1, ¿vale? Ahora mismo es el más reciente que se me viene. Y casos de pilotos que no llegan, no llegan. Y no pasa nada, a ver, la Fórmula 1 es injusta, ¿vale? Quiero decir, ha llegado en un momento en el que no tenía más presión para ocupar ese asiento, le vino bien la situación, digamos, por la marcha de Ricciardo, pero no está dando el nivel. Y si no das el nivel en un equipo como Red Bull que aspira a podios, pues te tienen que relegar. En fin, todo eso lo veremos en las próximas carreras. Yo aquí he dejado mis predicciones, ¿vale? Más o menos un poco los pilotos que creo que podrían ocupar ese asiento. Y ya os dejo a vosotros en comentarios que me dejáis nombres que se me hayan olvidado. Oye, Foss, te olvidas de Narain Carty, ¿qué ya? Que ahora mismo no está haciendo nada, pues con razón no está haciendo nada. En fin, no sé, los nombres que queráis. Si me los quiero decir en serio, guay, ¿vale? Si queréis poner Yuji Idez, pues también poned lo que queráis. A mí me da igual, ¿vale? Pero bueno, lo charlamos por comentarios. Acordaos, like, suscribiros, seguirme en Twitter, seguirme en Instagram, seguirme en Twitch. Twitch lo uso bastante. Hace como una semana que no hace stream. Yo te he dicho que lo uso bastante y ya está, tú cállate. Y ya estaría, más o menos, hasta aquí el vídeo. ¿Os ha gustado? Espero que sí, a mí sí. O sea, que yo qué sé. A mí me gusta esto, yo me lo paso bien. Tengo mucho calor ahora mismo, pero me lo paso bien.